Un grupo de artesanos que participan en el Festival de Latinaje en la provincia de Lamas llegaron esta mañana hasta las instalaciones de la municipalidad para solicitar al alcalde Onésimo Oamán Daza les permitan seguir con la feria que empezó el día domingo 10 y culminó el día martes 12 de la presente semana donde además el burgomaestre una visita a los stands les ofreció quedarse hasta el día viernes pero de la noche a la mañana los invitó a retirarse del lugar aduciendo que invaden el libre tránsito de los conductores vehiculares Marisol Llanos González Artesana del Centro Poblado El Huaycu indicó que después de una reunión con los encargados de turismo llegaron a un acuerdo continuar con el festival hasta el día viernes del mediodía decisión fue tomada y aceptada por la autoridad provincial que hizo a través de una llamada telefónica y coordinando con algunos funcionarios venimos en esta oportunidad hemos pedido audiencia con el alcalde pero nos informaron que estaba en reunión entonces quienes nos atendieron fue la señora Zulma Sajamide gerente de desarrollo económico el señor Carlos Junior Coral el gerente de tránsito y de fiscalización tuvimos una conversación con ellos sobre el alagramiento de la feria que es el festival de la Sinaja que fue los días 10, 11 y 12 pero nosotros como participantes de la feria pedimos una ampliación de más días y bueno, entre conversaciones y proposiciones y recomendaciones quedamos en un acuerdo de que nos van a permitir quedar hasta el viernes, hasta el mediodía señora, hay que tener en cuenta de que a un inicio el equipo técnico de la municipalidad ha tratado de oponerse en esta oportunidad porque el día viernes me parece va a realizar el piqué lo cual estarían estorbando, lo que aducían ellos sí, bueno, este, por una parte ellos ya tenían programado todas sus actividades y entonces esta petición que hicimos de ampliación de nuestra feria ya un poquito como que sale de sus manos porque lo planeado que tuvieron ya tiene que cambiar pero como bien sabido es pues el viernes hay más cantidad de visitantes y claro, las calles van a colapsar y por eso es que estamos quedando en el acuerdo que hasta el mediodía nomás vamos a estar y de ahí ya vamos a tener que desocupar y dejar libre esa calle para que se pueda llevar normalmente la concentración de pandillas estamos acá en el centro de la ciudad y bueno, esperando que todo nos vaya bien y que no haya un rebrote acá en nuestra comunidad del COVID porque hay que cuidarnos todavía porque este virus se vino a quedar y ya depende de cada persona el cuidado que le demos y tomando las medidas de seguridad, cada persona ya, ¿no? entonces, este, bueno yo al menos estoy contenta con el acuerdo que hemos quedado que nos va a dar más días porque el artesano, si bien es cierto este, en los años que estuvimos encerrados por la pandemia no hemos tenido ingresos económicos porque nuestro producto se vende al turista y al no haber turistas pues nosotros nos hemos hemos caído económicamente, ¿no? hemos tenido que gastar los pocos ahorros y hemos tenido que ver miles de formas para subsistir y entonces queremos aprovechar este tipo de eventos de fiestas patronales, de aniversarios y organizar estas ferias, ¿no? porque de esa manera, este, tenemos, este nuestros ingresos económicos podemos vender nuestros productos de artesanía y otras cosas y entonces, este así también estamos haciendo nuestra reactivación económica